La verdad es que cuando, a ver, a mí me da un poco de, no sé si es miedo, el ver que ya hay cosas que no voy a poder hacer. Sí. ¿Me entendí? Sí, pues. Eso como que chuta, que lata, que lata llegar a eso, con la fragilidad, me pasa eso. ¿Con qué cosas, Ponte Tú? Con Ponte Tú por decirte, no voy a poder saltar, no voy a poder jugar, no voy a poder correr, no voy a poder subir un cerro, bajar un cerro, hacer cosas que me gustan, desafíos, retos. Claro, o sea, el tema de verte a futuro, que es una cosa que uno dice, va a pasar. O sea, tiene que pasar. O sea, puede ser que te pase a los 110, pero va a pasar. Va a pasar, va a pasar. Entonces, por eso que mi opción hoy es disfrutar el día, disfrutarlo, hacer las cosas que quiero hacer. Yo con mi señora estamos en esa parada de disfrutarnos. ¿Pero tu señora es igual de fitness que tú? Mi señora no, no es tan fitness, pero también hace actividad física. Ahora, pero el tema de la vejez también es como no querer ser viejo o querer ser viejo de determinada manera. Querer ser viejo digno. Ya, ¿quién es? ¿Quién fatiga un viejo digno? Que para mí es un viejo digno. Sí. Una persona que envejece, pero que envejece de buena forma, de buena manera. Mira, a ver, yo no me hago nada. Yo no me echo nada. ¿Qué es lo que decís? No me hago nada. No me tiño el pelo, no me echo implante, no me hago cirugía. Yo no me echo nada para verme joven. Porque yo no quiero verme joven. Yo quiero sentirme joven, que es distinto. No sé si me cacháis. O sea, yo no me gusta ser gente que se hace el joven. No, yo quiero sentirme joven. Pensar, sentir como lo hacía a los 20, 25, 30 años. Yo todavía mantengo esa pasión. Todavía mantengo esa forma de vibrar con las cosas, con los desafíos, con los retos. Siempre hay un, para mí siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que hacer, que crear, que desarrollar. Hay mucha gente en la tele que se tiñe, que se pone cosas, que se trata hombres. Porque uno siempre lo tiene súper naturalizado a las mujeres. O sea, claro, a las mujeres están tan naturalizadas que no se nota. Claro que ya, que no es tema. No es tema. Pero en el caso de los hombres, sí, cada vez más teñido. Sí, es raro. Unos teñidos pésimos. Es raro. Se ven pésimos. ¿Sabes qué pasa? Es que el teñido en el hombre se ve muy mal. Es que se nota mucho. Mucho. Porque cuando se tiñe negro, es negro. Que parecen cuervos. Llega a ser azul. Entonces, digamos, la diferencia, el contraste entre el color de piel y el pelo es demasiado notorio. Ya. O sea, hay una cosa que a ti no te gusta como verte como... A ver, porque igual tú igual tenés la buena moto. Ahí te estamos viendo en una foto. Ahí tenés como la buena moto. O sea, pero no te estáis haciendo el joven. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, no me hago el joven. Yo estoy haciendo las cosas que me gustan. Y las cosas que me gustan tienen que ver con eso. Tienen que ver con andar en moto, con salir con mi señora. Siempre me he gustado la moto. Siempre he tenido moto. Entonces, para mí la moto es parte de... Ya. Y bueno, es que no sé, Andréita. Yo no... ¿Caché que no me cuestiono ni me he cuestionado eso de... No querís pensar, po? No querís pensar en ser viejo y no querís pensar en la dependencia física, a lo mejor, ¿no? O sea, voy a ser viejo. O sea, de hecho, tengo 60 años, pero no me siento viejo. ¿Me entendés? O sea, yo sé que estoy llegando a una edad que es adulto mayor, ¿no? Sí, adulto mayor. Cuando ellos empiezan a pagar como adulto mayor, igual empiezan a aprovechar eso. Parece que ya empecé a tener rebaja en el metro. Ay, ¿no cachaste? No. ¿No la vas a pedir? No sé, no sé. No la quiero pedir, no la quiero. No, no, sí. Como te digo, a mí me da lo mismo esa parte, ¿eh? Me da lo mismo... ¿Te da lo mismo decir tu edad y todo eso? A mí me da lo mismo. Yo voy a cumplir 61 ahora, en julio. ¿Cuándo? ¿Estás de cumpleaños? Ahora. En julio. Yo no tengo drama con la edad. Y tenés una cosa que se llama adulto mejor. Sí. Ya. ¿Qué es adulto mejor? Adulto mejor Chile es una iniciativa. ¿Ya? Que nació, que se me ocurrió, a raíz del programa de baile en el cual estuve. ¿Ya? Y tiene que ver con lo que estamos conversando. Que es... Porque tú entraste al Aquí se baila. Yo entré al Aquí se baila. Ya. Sí. En Televisión, haciendo todas esas piruetas que vino. No, en Canal 13, niña. Chuta, perdón, en Canal 13. Es que esto de no trabajar en la tele es grande. Oye, qué atroz. Sí, pero mira, curiosamente, a mí me habían llamado en las tres temporadas anteriores. Ya. Nunca había aceptado. ¿Ya? Y ahora acepté. ¿Por qué? Mejor en Lucas. ¿Por qué? Bueno, sí. Sí, porque negocié bastante mejor. Por supuesto. Porque no me topaba con mi trabajo, el trabajo que yo tengo, con mi empresa. Entonces, ok, acepté. Y ahí me di cuenta, me di cuenta que, a ver, una persona como yo, a mi edad, que podía hacer esas cosas, que podía, digamos, asumir desafíos, yo podía compartir eso. Lógico, por supuesto. Y lo puedo compartir con personas de mi grupo etario y mayores. Y que tiene que ver con la actitud, que tiene que ver con autoestima, con el reencantarse, con el disfrutarse. Que sé que para mí es súper importante eso, disfrutarme. Yo me disfruto. Yo lo paso bien conmigo. Entonces, es como compartir eso con las personas y que asuman y adquieran esa energía, esas ganas de, y no sentir que a medida que pasan los años, voy disminuyendo. Ya, pero hay una cosa, sí, pero hay una cosa que tiene que ver con el entusiasmo, con efectivamente las ganas, pero hay una cosa que es real también, que pasa y que tiene que ver con la precariedad, la vejez. Es como durante su entrega. Gracias.